Cuatro abrazos y un café apenas me desperté Y al mirarte recordé que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabullo Me gusta lento y contento, cala pa'l viento Lento y contento, cala pa'l viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vamos a ir tropical por toda la costa a chinchorrear De chinchorro a chinchorro Pa' vamos a darnos una medalla Bien fría, pa' bajar la sequía No llevo más lío, no trajo de sangría Pa' que te suelte, pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y dale lento, dale un choc de coquito Y como dice Ponsi, vamos a darle despacito Pa' que te suelte, pongo a poquito Porque pa' vacilar no hay que salir de Puerto Rico Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabullo Y vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, baby, tú estás duro y me gustas Lento y contento, cara al viento Lento y contento, cara al viento Ya, 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 y dale lento, métele violento Te puse reggaeton pa' que me bague ese cuerpo Métale hasta abajo hasta duro ese movimiento El único testigo que tenemos aquí es el viento Y dale, métele cintura, mátame con tu hermosura Mira cómo me frontea Porque sabe que está dura Calma mi vida, con calma Que nada hace falta si estamos juntitos andando Calma mi vida, con calma Que nada hace falta si estamos juntitos bailando Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, tú eres un cabulla Vamos pa' la playa, pa' curarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo en el Caribe, viendo tu cintura Tú le coquetea, baby, tú estás duro y me gustas Desde la Isla del Encanto, Farro Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Y-O-Y-O-Y-O-Y-E Red 808, Shadow Towers, Puerto Rico Welcome to the Paradise ¡Gracias!